rio pregunta dice buen día abogado en estos días cuánto están tardando los permisos de trabajo mucho tiempo creo que demasiado tiempo depende del tipo de proceso que tienes cada vez que hacemos una un vídeo en vivo y llega esta pregunta no están tardando mucho ahora uno les voy a mostrar como un tecno vamos a mirarlo así si lo podemos encontrar y compartir mi pantalla para que vayamos juntos a mirar esto entonces esté compartiendo una vez más mi pantalla uno puede ir a la página de internet de usis aquí en la página de internet uno busca aquí abajo check processing times entonces vamos a mirar el tiempo del proceso el procesamiento de estos casos formulario vamos a seleccionar y 765 que es el permiso de trabajo y luego aquí depende de del tipo de casa que tú tienes porque van a ver muchas oficinas aquí miren la mayoría no hay muchos aquí digamos porque muchos tienen nebraska service center digamos que está en nebraska service center en tu aplicación del permiso de trabajo y te vas a sorprender lista de dos a ocho meses supuestamente bueno depende no pero esto es sólo para estas categorías h1b en la categoría c26 c8 es el permiso de trabajo para el asilo c33 es el de daca c9 es el que de la persona que está esperando su este residencia vamos a mirar texas service center texas service center podría ser diferente a ver de tres a ocho meses y esto sería para c26 a 18 que son personas que son están transfiriendo entre una oficina internacional a una oficina dentro de eeuu los que ganaron su caso de asilo a 0 5 a este y así verdad entonces depende de tu tipo de caso y dónde está tú en este caso en estos momentos es difícil decirte pero si tú te sales de esas de ese espacio de tiempo puedes empezar a llamar el número de teléfono que está en tu recibo y empezar a pedir informes a inmigración para que éste te aprueban ese documento lo antes posible